A la gente de Xochimilco, a ver dónde están Ahora es nuestro momento de intentarlo Y Gloria estaba muy muy nerviosa Nos echamos un piedra, papel o tijera ¿Y qué quieren perdió? Agua, sí Al final fue muy valiente y sí se lanzó Aunque cayó de cara Ya era mi turno Y la verdad tu corazón sí empieza a palpitar más fuerte Pero sí me atreví